Había cosas de ti que no alcanzaba a comprender Y otras tantas me hacían alejarme un poco más Siempre tú tenías la razón en cada discusión Tú siempre ganabas y lastimabas mi corazón Dejaste de esforzarte y las muestras de cariño terminaron Yo quería que lo nuestro funcionara Tú querías que lo nuestro terminara El final llegó porque mal me trataste Y lo peor de mí un día lo sacaste Y te ofendí y te grité y te corrí y te pedí Que te largaras de mi vida para siempre Y te largaste y te reemplacé Yo soy feliz sin volver a verte Corazón Esto es para ti Por el daño que me hiciste Nunca estuviste dispuesta a hacer por mí lo que yo por ti Con las ganas me quedé De que lucharás por mí Dejaste de esforzarte Y las muestras de cariño terminaron Yo quería que lo nuestro funcionara Tú querías que lo nuestro terminara El final llegó porque mal me trataste Y lo peor de mí un día lo sacaste Y te ofendí y te grité y te corrí y te pedí Que te largaras de mi vida para siempre Y te largaste y te reemplacé Y hoy soy feliz sin volver a verte Y te largaste y te reemplacé Y hoy soy feliz sin volver a verte